División algebraica, cocientes notables, binomio de Newton, y también un ejercicio sobre radicales dobles. Por si acaso, la calificada que ustedes están dando lo estoy colocando recién de acuerdo a los ejercicios que lleguemos, porque a veces por el tiempo, yo quiero hacer 10 en clase, pero a veces sale menos. La semana pasada hicimos 10, ¿no? Acabamos, creo, los problemas de la dirigida y no se alcanzó tiempo para ver todavía dos problemas de la domiciliaria. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a colocar la calificada, ¿no? La semana pasada, ¿vieron que los problemas eran similares a lo que se trabajó en clase, en la calificada? Solamente me había olvidado un dato del 10%, menos mal por ahí, una de sus compañeras me había, por medio de la tutora, me llegó a esta observación nada más. Gracias, más bien, por el detallito, ¿no? Pero de ahí estaba similar a los problemas, ¿no? ¿Me llegaron a hacer? ¿Llegaron a hacer los ejercicios de la calificada de la semana pasada? ¿O no lo hicieron? Porque estaban muy parecidos a lo que hicimos en clase, ¿no? A ver, acá va un ratito, voy a fijarme. Voy a fijarme acá los resultados. Resultados. Ah, no todos entraron, miren. Hay pocos que han entrado. Hay pocos que han entrado. Hay que entrar, muchachos. Eso es una serie de práctica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más este? ¿Qué más este? Más parecidos a los problemas que se hacen en clase. Son similares, ¿no? No lo han revisado. Acá, Leagan Trump, mira, ha hecho tres buenas. Quizás no lo hice el último por el descuento que faltaba, ¿no? Pero de ahí este... Los problemas están similares. Estas fueron las preguntas, miren. ¿Se acuerdan que les había puesto una pregunta parecida a esta? Era con tres. Con tres a la X más cuatro, creo que decía. Tres a la X más tres. Es la misma idea. Buscas el factor nada más. Que en este caso era dos elevado a la sexta. ¿Sí? Sí, el descuento era el del diez por ciento. No le había avisado por medio de la tutora. Este problema también, ¿no se acuerda? Cuando es suma, dos consecutivos y te quedas con el mayor. Acá también dos consecutivos, pero... Si es diferente, te quedas con el menor, ¿no? Facilito, ¿no? El de aquí, acá yo me comí el descuento del diez por ciento, ¿no? Del diez por ciento, pero... El problema también lo vimos en clase, ¿no? Y este último era de homogéneo, también bastante sencillo, ¿no? Grado absoluto uno, igual a grado absoluto dos, igual a grado absoluto tres, ¿no? Bastante simple. Entonces, si no lo han hecho, yo lo puedo habilitar, ¿no? Para que ustedes lo puedan... Esto no se trata de resultados, sino se trata de que practiquen, ¿no? Yo lo voy a ampliar. Yo quiero... Lo que más importante es que ustedes practiquen, ¿no, muchachos? Lo más importante es que ustedes puedan practicar. Pues si no practican... ¿Cómo, no? ¿De dónde ya, no? Ya le he puesto una semana más, pero eso ya no se trata de tanto de puntajes. Lo que quiero es que ustedes practiquen, ¿no? Entonces... Y eso les va a dar... La oportunidad es que ustedes vuelvan a revisar los problemas de la semana pasada, ¿no? Ya, por si acaso, acá el descuento es del 10%, ¿no? Hazlo tú mismo nuevamente. Revisen los problemas con los que hicimos en clase la semana pasada y están similares, ¿ya? Practiquen. Igual, lo que les va a venir a la calificada de hoy, ¿no? Va a ser también en función de los problemas que hagamos hoy día, ¿no? Le voy a cambiar de dato, ¿no? Un problema le cambio de dato y ya. Ustedes lo hacen. Muy bien. Problema número uno. En el problema número uno te dicen... Acá viene Mario, ¿ya? Hay que borrar esto, ¿ya? Eso está mal, ¿ya? Mario es un empresario... Borramos esa parte, ¿ya? Mario es un empresario textil que dispone... X a la cuarta menos 2X cuadrado más 3X menos 2 dólares... Para repartir como bono extra por su desempeño... Entre sus X cuadrado más X menos 2 empleados que tienen más de un año de servicio. Si X representa los años de servicios de un empleado... ¿Cuánto recibirá un empleado que tiene 10 años laburando en la empresa de Mario? ¿Alguien lo hizo? Por ahí creo que he visto la respuesta. ¿91 dólares? ¿Sí? O sea, acá... Vete a lo más sencillo. Esto es una repartición. Obviamente, ¿qué voy a repartir? Una cantidad mayor... Una cantidad que vendría a ser el total, ¿no? La disposición. Acá dicen que dispone, miren. ¿Dispone de cuánto? Dispone de X a la cuarta... Esta es la cantidad total. Eso va como numerador, ¿ya? Vamos a colocarlo entonces. X a la cuarta. Como posiblemente voy a aplicar Horner o Ruffini... En este caso, Horner. Ya voy completando porque sabemos... Sabemos que el aplicar Horner o Ruffini... Es uso de esquema. Entonces, yo ya le voy completando el término cúbico que es lo que falta. Ya, menos 2X cuadrado... Más 3X menos 2. Más 3X menos 2. Muy bien. Excelente. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Y en el denominador, ¿qué cosa está yendo? Está yendo X al cuadrado. Claro. ¿Por qué X cuadrado más X menos 2 va en el denominador? Porque... O sea, lo que está en el numerador... Lo que acabo de colocar en este polinomio cuártico... Es el dinero que va a repartir. ¿Entre quiénes lo va a repartir? Entre sus trabajadores, sus empleados. Que está representado por esta cantidad. ¿Te das cuenta? Entonces, lo voy a repartir entre mis trabajadores. Por eso que es una división. En el cual este polinomio cuadrático va como denominador. ¿Ya? X cuadrado... Más X menos 2. De acuerdo. Más X menos 2. Más X menos 2. Esto está en el denominador. ¿Ya? Ahora sí. De esta división, ¿qué es lo que me terminaría representando lo que le va a tocar a cada... Lo que le va a tocar a cada trabajador, a cada empleado? ¿Qué elemento de la división que me genera esta división me representa lo que le corresponde a cada uno? Vendría a ser el cociente, ¿verdad? El cociente, ¿no? El cociente de esta división vendría a ser lo que le corresponde a cada trabajador, ¿no? Que obviamente va a estar en función de X, ¿no? Pero como me dicen que X representa los años de trabajo, me dicen, ¿cuánto recibirá un empleado que tiene 10 años laborando? Entonces, X va a valer 10, ¿no? Y eso lo voy a repasar en el cociente, ¿no? Hay que generar el cociente, ¿no? Ya completé el término cúbico. En el divisor es una cuadrática. Voy a proceder a hacer el método de Horner. El método de Guillermo Horner. Entonces, trazo un horizontal, trazo una vertical. Los coeficientes del dividendo van en esta horizontal. El primer coeficiente se sobreentiende que es 1, ¿no? El siguiente coeficiente sabemos que es 0. El siguiente es menos 2. 0, 1, 0, menos 2. El siguiente es 3. Y por último tenemos a menos 2, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En la parte de, en esta vertical, vamos a colocar los coeficientes, pero ahora del divisor. El primero es 1, ¿verdad? El primero es 1. El segundo es 1. Y el tercero, bueno, sabemos que cambia de signo, ¿no? Menos 1. El primero va intacto. El primer coeficiente va intacto, pero de ahí cambia de signo, ¿no? Acá se sobreentiende que es 1, pero cambia de signo a menos 1. El siguiente, menos 2, cambia de signo a 2. ¿De acuerdo? Para que salga una correcta, una correcta distribución de coeficientes, siempre hay que dejar un espacio aquí, ¿ya? Porque vamos a hacer operaciones, ¿no? Recordar también, recordar también que el grado del divisor me va a indicar la cantidad de espacios que voy a recorrer, ¿no? Dos espacios por el grado del divisor, por acá trazo la segunda, en este caso la segunda vertical, ¿de acuerdo? Entonces sería 1 entre 1, en este caso me va a dar 1 entre 1. Me va a dar 1. 1 entre 1 me va a dar 1. Ahí está. 1 entre 1 me da 1. Ya, porque recuerden que las operaciones siguen esta secuencia, ¿no? Divido, multiplico y finalmente sumo. Esa es la secuencia que ustedes deben seguir, ¿ya? Divido, multiplico, sumo, ¿no? Acá también hay mnemotécnica, ¿no? Entré por más, entré por más, ¿ves? Ya. Por eso que he empezado con la división, ¿no? 1 entre 1, 1, ¿ya? Pero mire, cuando este término es 1, ya no hagas la división, porque cualquier número entre 1 me va a dar el mismo número, ¿ves? Entonces, puedes evitar, en este caso, dividir entre 1, ¿no? Si es que vamos a evitar la división, solamente me voy a centrar en la multiplicación, suma, multiplicación, sumo, ¿ya? Baja 1, 1 por menos 1 sería menos 1. 1 por 2 sale 2. Acá sumamos 0, ¿no? Porque ya he multiplicado, así que la suma, ¿no? Aquí sí es necesario colocar la suma, que en este caso nos va a dar cuánto? 0 sumado con menos 1, nos va a dar un número equivalente a menos 1, ¿no? Menos 1 entre 1 es menos 1, ya ni lo hago porque es entre 1, ¿no? Luego multiplico menos 1, pero menos 1 sale 1. Luego menos 1 por 2 sale menos 2, ¿de acuerdo? Y este, acá tengo este, voy a tener que sumar, voy a tener que sumar, menos 2 más 2, menos 2 más 2 se va, me queda 1. 1 entre 1 sería 1, luego vuelvo a multiplicar, 1 por menos 1 sale menos 1, y 1 por 2 saldría 2, ¿no? Sumamos acá, menos 3, menos 2 menos 1 sale 0, y menos 2 más 2 sale 0, ¿ya muchachos? Muy bien, hasta aquí hay alguna dificultad, por favor me podrían comentar si hasta aquí todo está bien. Todo claro, ¿verdad? Todo claro, ¿no? Sí, muchachos, el primer espacio es el cociente, el segundo espacio es el residuo. Les había comentado hace unos momentos que el cociente representa lo que le va a corresponder a cada empleado. Como es un dinero, el dinero sí se puede fraccionar hasta en decimales, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema con eso, ¿no? No hubiese sido el mismo caso de, por ejemplo, manzanas, esas cuestiones, ¿no? Que son cantidades enteras, ¿no? Manzanas, no sé, frutas, eso no puedo fraccionarlo, ¿no? O son 2 manzanas, 3 manzanas, no puedo fraccionar, en cambio el dinero sí, ¿no? Quizás no tu billete, no tu moneda, pero en cantidad en el banco puedes tener, no sé, 1.500 soles con 35 centavos, puede parecer así, ¿no? Por eso es que no hay problema que el residuo salga cero, ¿no? Porque le puede dar una cantidad exacta a cada trabajador. En este caso, el cociente vendría a ser lo que le corresponde a cada empleado. Acá hay tres términos, lo tenemos que convertir a un polinomio, ¿no? Término independiente, fíjate acá la flechita, término independiente, término lineal y término cuadrático, ¿no? Coeficientes 1, menos 1 y 1, sería 1X cuadrado, menos 1X, menos X y finalmente más 1, ¿ya? Este es el bono que le corresponde a cada trabajador, ¿de acuerdo? Y veamos ya esta recta final, dice que X representa los años de servicios de un empleado. Entonces me dice que, ¿cuánto recibirá un empleado que tiene 10 años de servicios? Entonces, lo que me están pidiendo es un empleado que tiene 10 años de servicio, ¿no? Ahí está, ¿cuévalo de 10? ¿Cuévalo de 10? Sería 10 al cuadrado, menos 10 más 1, ¿no? Y por ahí alguien ya había puesto la respuesta ya hace bastantes minutos. Sería ¿cuánto? 91, ¿no? 91. 91, en este caso, dólares sería, ¿verdad? Porque lo que estoy repartiendo son dólares. Muy tela, ¿no? 91 dólares. Bueno. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué a la izquierda es 2 y menos 1? A ver, ¿dónde está eso? 2 y menos 1. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿por qué a la izquierda es 2 y menos 1? La izquierda es esto de acá. Ah, ya, 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 mira. Lo que pasa es que cuando yo divido 1 entre 1, resulta ser 1, ¿ya? Te voy a multiplicar ahora. Vamos acá. Voy a multiplicar. El 1 por menos 1, menos 1, ¿no? Cada vez que tú vas multiplicando, lo vas colocando a la siguiente columna, ¿no? 1 por menos 1, este de acá, acá está menos 1, ¿ves? 1 por 2, a la siguiente columna, 2 aquí, ¿ves? Como yo terminé de multiplicar, ahora sigue la suma. 0 con menos 1, me sale menos 1, ¿no? Tendría que dividir, ¿no? Pero menos 1 entre 1 sale 1, menos 1, ¿no? Luego vuelvo a multiplicar. Menos 1 por menos 1 sale 1, ¿ves? Acá está. Menos 1 por 2 sale menos 2, ¿ves? ¿De acuerdo? Eso ahí, ¿no? ¿Por qué el divisor es menos 1 y 2? ¿Por qué el divisor es menos 1 y 2? Cambia de signo. El primero va intacto. Paj, 1. De ahí cambia de signo. Esa es la regla, ¿no? De 1 cambia menos 1, y de menos 2 cambia 2. Cambia de signo. Ya, los coeficientes cambian de signo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que se anuncia en Horner, ¿no? Ya, muy bien. Está bien que pregunte. Por aquí, la respuesta. ¿Quién me llegó a la respuesta? Cristín. Cristín. Muy bien. Claro. La semana pasada estaba muy participativa. Cristín. Excelente. 91 dólares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por ahí? A ver, somos algo de 20. No. Somos 30 alumnos. 30 alumnos, ¿no? ¿No hay preguntas? Zárate, Solís, Ronald, Román, Rodríguez. ¿No hay preguntas? Es un problema clásico de Horner, pero aplicado en un contexto, ¿no? No hay preguntas. Me dice Zárate. Recuerden aquí que hay que interactuar para poder asimilar bien la clase. Si no, lastimosamente, pues, no vamos a captar cómo tiene que ser, ¿no? La clave, acá sería la D, ¿no? La clave sería la D de droga. Acá está. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Ya saben que tienen ejercicios ahí en la calificada de la semana pasada y de lo que voy a colocar hoy día también. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. La suma de los coeficientes del cociente que se obtiene al dividir el polinomio P entre el divisor D, ¿no? Entre el polinomio D. Dice que representa los días que trabajó Luis en el proyecto de construcción, en un proyecto de construcción. Si Luis inició su trabajo el día jueves, ¿en qué día lo terminó? Sí se sabe que trabajó los días domingos y feriados. O sea, que este señor no trabaja, no descansa, perdón, no descansa. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo ese ejercicio por si acaso? ¿Alguien lo planteó? ¿Nadie? ¿Nadie, muchachos? A ver, respuestas por el chat. Respuestas por el chat, muchachos. ¿Nadie? ¿Cristín salió? ¿Salió Cristín? Nada. Ya, no hay problema, no hay problema. En proceso, en proceso ya. En proceso ya. A ver, a ver, a ver. Hay que asimilarlo bien. A la suma de los coeficientes del cociente. ¿Alguien se acuerda cómo se halla la suma de coeficientes de cualquier polinomio? Hay una formulita. No sé si alguien lo recuerda. La suma de coeficientes. Vamos a dividir un polinomio. ¿Qué polinomio vamos a dividir? 3X a la... 3X a la 15 menos 5X a la 12. Todo esto, ¿no? ¿Este polinomio entre quién lo voy a dividir? Lo voy a dividir entre X al cubo menos 2. Lo vamos a dividir entre X al cubo menos 2. Acá, ¿sabes? Yo lo estoy cortando para ganar tiempo. Ahí está. Ahí está. Esa es la división, ¿ya? Esa es la división. Esta es la división, muchachos. Me están diciendo que la suma de los coeficientes del cociente representa los días que trabajó Luis. Inicia un jueves y dice que trabaja todos los días, incluidos domingos y feriados. Pregunta, ¿qué método aplico aquí? ¿Horner? ¿Ruffini? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Ustedes qué método me recomiendan? Tenemos varios métodos. Horner. Tenemos Ruffini. Tenemos teorema del resto. A veces no sale con ninguno de ellos. Recurro al algoritmo de la división, que es la identidad, ¿no? Dividiendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Tienen que saber cuándo aplicar cada caso. Ya, por acá, este Kevin nos da una muy buena alternativa, que es el teorema del resto. Pero hay un problema. Hay un problema que les va a hacer cambiar de opinión, porque acá dice la suma de coeficientes del cociente. Un detalle. ¿Qué calculo con el teorema del resto? ¿Qué calculo? Hay el resto, ¿no? Con el teorema del resto, calculo el resto. O sea, que no hallaría el cociente, ¿no? Entonces, queda descartado el teorema del resto, muchachos. Queda descartado. Quizás en otro problema se puede aplicar, ¿no? Pero miren, esas cositas es bueno que digan para yo tratarles de hacer entender cuándo aplicar cada caso, ¿no? En este caso, el teorema del resto totalmente descartado porque nos hablan del cociente, ¿no? Y el cociente no se genera con el teorema del resto. A ver, otro método que podría aplicar, por ahí leí Horner, ¿no? Por techo no dice Horner, pero hay un problema. No es que no se pueda aplicar, solo que dice X a la 15. Si tú quieres aplicar Horner, ¿cómo tiene que ser el dividendo y el divisor? Polinomios completos y ordenados de forma decreciente. ¿Qué término me está faltando? El término de grado 14, el término de grado 13, después el término de grado 11. Sería un esquemón. Si quieres tú lo haces, yo no lo voy a hacer con Horner, ¿no? Porque se va a hacer una chambaza, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Por ahí es muy extenso, lastimosamente es muy extenso, ¿no? ¿Ya? Claro. Así como está, es Horner, pero no nos convendría porque sería muy extenso, ¿no? Por ahí leí Ruffini. Gerard, Gerard, nos dice Ruffini. Ruffini. De hecho, se aplica Ruffini, pero no así como está. Esto es para aplicar Ruffini, pero así como está. No, porque Ruffini, ¿cuándo se aplica Ruffini, recuerdan? ¿Cuándo se aplica Ruffini? ¿Cuándo se aplica Ruffini? Cuando el divisor es es lineal. Muy bien, gracias, Luis. Muy bien, gracias, este, por techo. Excelente, ¿no? Pero acá, acá no, no, no es lineal el divisor. ¿Qué hago entonces, profe? Pero fíjate, ¿qué pasa con el quince? Solamente fíjate, escuche los números que voy a decir, ¿ah? Quince, doce, seis, tres, tres, todos esos números son múltiplos de múltiplos de múltiplos de tres. Ah, o sea que ahí podemos jugar, ¿no? Ahí podemos jugar con con los exponentes, ¿no? Ah, interesante, profe, eso no me lo esperaba. Tres, tres, ese x a la quince es múltiplo de tres. Si es que yo coloco x al cubo, paréntesis cinco, yo tengo una pregunta. Si el cinco multiplica tres, tres por cinco, ¿cuánto sale? Tres por cinco, ¿cuánto sale? Quince, ¿no? Ah, menos cinco por x a la doce, es x al cubo, paréntesis cuatro, porque cuatro por tres sale doce, menos cuatro veces, el x al cubo lo voy a colocar, perdón, el x a la sexta, es x al cubo, paréntesis dos, porque dos por tres sale seis, el x al cubo no le voy a hacer nada, eso ya queda ahí, y finalmente ocho, ¿ya? Abajo, abajo tampoco voy a hacer nada, x al cubo, lo copio más, x al cubo, menos dos. Muchanchos, yo le doy una pregunta, ¿por qué crees que le he puesto de esa forma? ¿Qué crees que voy a hacer ahora? Por favor, vamos, ¿qué creen que voy a hacer ahora? Cuando veo que algo se repite constantemente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Factorizar? ¿Factorizar? ¿Esa es la palabra, seguro? Reemplazar. ¿Qué significa CV? Currículum vitae, no. ¿Qué significa CV? En términos algebraicos, cambio de variable, excelente. El x al cubo, lo voy a cambiar por cualquier letra, ¿no? En este caso, a mí me gusta la letra U. Vamos a cambiar todo por U, ¿ya? Por favor. Este año toca, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a cambiar x al cubo por U. Y mira, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar tres, tres. El x al cubo, ¿por quién lo cambio? ¿Por quién lo cambio? Por esta hermosa letra, ¿no? U. U a la quinta. ¿Después qué sigue? ¿Después qué sigue? Menos cinco, menos cinco, por, este x al cubo lo cambio por U, por U, por U a la cuarta, por U a la cuarta, por U a la cuarta, ¿ya? Después seguiría en menos cuatro por U al cuadrado. Profe, me está faltando el término cúbico. Lo completas con cero, pues, cero U, ojo, U al cubo, no vas a colocar x al cubo, ¿ya? ¿Qué más? Menos cuatro, menos cuatro, menos cuatro, menos cuatro, sigue U, porque x al cubo vale U, U al cuadrado sería, U al cuadrado sería, ¿ya? ¿Qué más? Más x al cubo que vale U, más ocho, más ocho. ¿Ya? ¿Abajo entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto abajo? A ver, x al cubo, recuerden que vale U, ¿no? Hemos hecho el cambio, sería U menos dos, ¿no? U menos dos. Excelente. Ahora dime, ¿qué método crees que voy a aplicar aquí? Ya te lo dejé en bandeja de plata. ¿Qué método voy a aplicar aquí? Ahora sí, no deben haber dudas acerca del método aplicar, ¿no? ¿Qué método voy a aplicar? A ver, el método de Paolo, ¿verdad? El método de Paolo Ruffini, ¿no? Hasta aquí, ¿se entendió lo que he hecho? ¿Se entendió lo que he hecho? ¿Sí? Profesor. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Por qué el cero U al cuadrado? Cero U al cubo. Porque le faltaba, mira, grado cinco, cuatro, tres, no había el tres, ¿no es cierto? Y recuerden que si yo hago Horner o Ruffini, cualquiera de esos dos, tengo que completar el término faltante, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero cero. Muy bien, eso es lo mismo que hicimos acá, mira, acá también le faltaba el término cúbico casualmente y lo completamos con cero, ¿no? Está bien, está bien que pregunte, muy bien, pregunta, pregunta, está bien que pregunten sus dudas, ¿ya? ¿Hasta el momento se entendió? Sí, ¿no? Sí, pero... Muy bien, entonces aplicamos Ruffini porque es lineal, Ruffini, si te vienen en el examen de emisión, muchachos, si no haces Ruffini examen de emisión, de verdad, yo me voy a decepcionar, ¿ah? Porque no sé Ruffini examen de emisión ya, ¿qué más regalo te pueden hacer, muchachos? Ruffini tienes que hacerlo sí o sí, ahí no hay, no hay excusas, ¿no? ¿Qué persona me olvidé? No, nada, porque es bien simple, Ruffini, colocamos los coeficientes del dividendo, ¿no? Siempre en la horizontal, ¿cuáles son? Tres, a ver, dícteme los coeficientes, tres, luego sigue menos cinco, luego, ¿quién viene? Cero, luego menos cuatro, luego, ojo, ¿quién está al costado de U? Uno, la variable ahora es U, no es a colocar U, solo los valores, ¿no? Los coeficientes, ¿ya? Muy bien, y acá, a diferencia de Horner, acá se iguala a cero el divisor, ¿no? U menos dos, ¿no? El divisor que en este caso es U menos dos, lo voy a igualar a cero, U menos dos, se iguala a cero, ¿no? U igual a cuánto? U igual a dos, ¿de acuerdo? Trazo una línea vertical, trazo una línea vertical, y lo que voy a hacer es, en Ruffini solamente se hacen dos cosas, multiplicas y sumas, nada más, no hay división, el primer valor siempre va a caer directamente, ¿ya? El primer valor siempre cae directamente, porque como acá no hay división, baja el primero, y a partir de ahí, multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, y así se decía, tres por dos es seis, seis menos cinco es uno, uno por dos es dos, cero más dos es dos, dos por dos es cuatro, menos cuatro más cuatro es cero, cero por dos es cero, cero más uno es cero, y uno por dos es dos, ocho más dos es diez, ya está, eso es todo muchachos, acabamos el esquema Ruffini, ¿no? El esquema Ruffini ya acabó ahí, el esquema Ruffini ya acabó ahí, a ver, este, me importa el cociente, porque acá me hablan de la suma de coeficientes, la suma de coeficientes del cociente, ¿no? A ver, el cociente, ¿qué forma tiene? A ver, ¿quién me dice qué forma tiene el cociente? Obviamente de forma polinomial, a ver, ¿quién se atreve por ahí a decirme el coeficiente? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene el cociente? ¿Nadie? Creo que la semana pasada estaban un poquito más activos, no sé qué ha pasado hoy día, o no han repasado, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cuál es el polinomio? El polinomio de cociente, me importa el cociente, porque acá me hablan de cociente, miren, acá me hablan de cociente, entonces, yo lo que necesito es el cociente, 3x a la cuarta, más x cubo, más 2x cuadrado, más 1, ya, claro, aunque no te olvides que debe estar en función de u, ¿ya? Porque lo que dividimos, estaba en función de u, así que el cociente también debe estar en función de u, ¿ya? Como hay cuatro términos, a ver, no, no, hay cinco términos, ¿no? Independiente, lineal, cuadrático, cúbico, cuártico, ¿no? Sería tres, muy bien, ah, por ahí en el chat dieron con la respuesta, solamente cambiamos de variable, 3u a la cuarta, más u al cuadrado, u al cubo, perdón, más 2u cuadrado, luego sigue 0u, que es 0, más 1, ¿no? Ya está, ya tengo mi polinomio q, que me representa el cociente de variable u, pero lógicamente yo tengo que trabajar con la variable x, ¿no? O sea, lo que voy a hacer ahora es devolverle, devolverle el valor que le corresponde a u, ¿el valor de u cuánto es para nosotros, muchachos? El valor de u vale x al cubo, entonces acá sería x al cubo, pero como tenemos un exponente 4, 4 por 3 sería 12, sería 3 por x a la 12, igual acá, más u vale x al cubo, como está elevado a otro 3, a otro cubo, 3 por 3 sería x a la 9, ya, más 2, este u es x al cubo, x al cubo, no, este 3 se multiplicaría por 2, sería x a la sexta, y finalmente 1, ¿ya? Me dicen que la suma de coeficientes del cociente, representa los días que trabajó Luis, entonces, ¿cómo sería la suma de coeficientes del cociente, ah? Luego, suma de coeficientes del cociente, ¿qué cosa es, muchachos? Suma de coeficientes del cociente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcula la suma de coeficientes de cualquier polinomio? ¿Puedo evaluar en cuánto? También te lo dije, ¿no? Al inicio. ¿Puedo evaluar en 1, ¿no? O simplemente, como este polinomio, ya está separado, ¿no? Suma los coeficientes, a ver, suma conmigo, 3, más 1, más 2, y más 1, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 3 más 1 es 4, más 2, 6, más 1, 7. Ah, ahí está, ¿sí? 4, 6, 7, ¿no? ¿Qué cosa me representa la suma de coeficientes del cociente? Que en este caso nos ha salido 7. Es la suma de coeficientes, ¿no? Representa, acá dice, acá dice, mira, representa los días que trabajó Luis. Es los días que trabajó Luis, ¿de acuerdo? Dice que Luis inició su trabajo el día jueves, ¿no? Ya, finalmente, finalmente, sabemos que, finalmente, sabemos que Luis ha iniciado, Luis ha iniciado el día jueves su trabajo, ¿ya? Ha iniciado el día jueves, ¿no? Entonces, dice que los días que trabajó Luis, que trabajó Luis, es la suma de coeficientes del cociente. A ver, ¿cómo sería en este caso? A ver, acá, trabajó un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué día acaba, entonces? ¿Qué día acaba? ¿Qué día acaba? ¿Qué día acaba? Acá no dice que descansa ni domingo, nada, dice que trabaja todos los días, ¿verdad? Todos los días trabaja. Inició su trabajo el día jueves, ¿no? Entonces, ¿qué día acaba? ¿Cuándo acaba? Inicia jueves, ¿y qué día acaba? ¿Qué día acaba? ¿Es que sabe por qué acaba el mismo jueves? Porque es una semana, pues siete. Claro, a veces en los problemas te dicen, sabiendo que descansa sábado y domingo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero nos dice bien claro acá, ¿no? Dice que trabajó los domingos y feriados, entonces, eso hace que trabaje de corrido, pues, ¿no? Si se inicia un día jueves, acaba también el día jueves, una semana. Ya, a ver, hasta ahí hay preguntas por el chat, preguntas por el chat. ¿Sale jueves o miércoles? ¿Sale jueves o miércoles? A ver, ahorita voy por agüito. ¿Sale jueves o miércoles, muchachos? ¿Sale jueves o miércoles? A ver. Piense bien su respuesta. No es jueves, ¿verdad? No es jueves, ¿ah? No es jueves, muchachos. ¿Cuánto es la respuesta? La respuesta es miércoles. Es miércoles, ¿saben por qué? Miren, empieza jueves, jueves trabaja, ¿ya? Viernes trabaja, sábado trabaja, domingo trabaja, lunes trabaja, ahí van cinco, martes trabaja, y el miércoles trabaja. Siete días de trabajo. Lógicamente está acabando el día miércoles, ¿no? Acaba el día miércoles. Si es que te hubiesen dicho cuánto tiempo transcurre, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí sí sería jueves, ¿no? Acaba el día miércoles, entonces, ¿no? Acaba el día miércoles, ¿no? ¿Saben por qué no se pasa hasta el otro jueves? Porque está trabajando el día jueves, ¿ves? O sea, que eso lo contabilizo, lo contabilizo, ¿ves? ¿Ya? La respuesta es miércoles, muchachos. Sería la clave la C, ¿no? La C de COVID, la C de coca. Muy bien. A ver, ¿se entendió? Es que empieza el jueves, por eso, ¿no? Si hubiese empezado el día siguiente, ahí sí, hubiese sido jueves, ¿no? Hace mucho calor, muchos de ellos. A ver, por favor, me confirman, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, vamos a preguntar acá, ¿a quién preguntamos? ¿Angelo, todo claro? ¿Angelo, todo claro? ¿Alguna duda? Sí, entendido. Angie, ¿todo claro? Angie. No, Angie, no me responde. ¿Aliaga? Sí, ¿qué pasa? Impresente. Ahí está Angie, muy bien. Angie, mira que ya hemos estado también el año pasado en el anual, ¿verdad? Lo que es la única que recuerdo del anual, porque creo que, sé que algunos están en el presencial. ¿De tu aula del anual el año pasado del virtual? Algunos están en el presencial, me he enterado, pero no sé el resto, ¿no? A ver, de repente alguien más acá que no me acuerda, es que a veces no entran, pero los sábados no entraban los chicos a clase, ¿no? Me dejaban sol. ¿Andrea, todo claro? ¿Andrea? ¿Andrea Peña? ¿Todo claro? Si no entienden, avisen muchachos, yo lo repito, de ser necesario. No tengan vergüenza, no deben tener vergüenza en preguntar. Este, ¿Claudia? ¿Claudia, todo claro? ¿Claudia? ¿Cómo no los tengo presenciales a ustedes? Ahí sí ya los estuviese torturando. No es virtual, se salvan, ¿no? Ahí está, gracias Claudia por responder. Muy bien. Sigamos. A ver, otro problema. Hemos aplicado Horner, hemos aplicado Ruffini, pero previa conversión. ¿Esto podrá ser el teorema del resto? Hay que leerlo primero. El precio de un libro preuniversitario de álgebra. Mira, acá está mal porque le falta la tilde. ¿Cómo se llama este simbolito? ¿Alguien se acuerda cómo se llama este simbolito? A ver, lenguaje. ¿Cómo se llama lo que he puesto de rojito? Ese simbolito que me representa la tilde. tilde, ¿no? tilde, 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 ¿no? Acento es la mayor fuerza de voz, tilde es la representación gráfica, ¿no? Ya, tiene otro nombre. Empieza con V, I, R, vir, vírgula, ¿no? ¿No se acuerdan, muchachos? Mira, yo cuánto tiempo hace años dejó el, la academia, todavía me acuerdo. Y eso soy bien, aprendí bastante lenguaje, y cosas, a lo bueno que, bien difícil que me equivoque en tildación, ¿no? Mucho calor, muchachos, yo estoy sudando. No se nota por la pantalla, pero estoy sudando bastante. El precio de un libro preuniversitario de álgebra dice que es esto, ¿no? Entonces, inmediatamente en tu cabeza se está, se está formando la idea. R de 5 más 9 es el precio de un libro de álgebra. ¿Qué cosa es R? Y acá te lo, acá te lo responden. R de X es el resto que se obtiene al dividir el polinomio P, ya, todo esto de acá, por D. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el polinomio P, que es todo esto de acá, 6 por X más 5 a la 2N ¿De acuerdo? Más 4 por X más 5 a la 2N menos 1 menos 2 veces X más 5 al cubo menos 3. Esto de acá lo vamos a dividir ¿Entre quién? Entre X cuadrado más 10X más 24, ¿no? Lo vamos a dividir entre X al cuadrado más 10X más 24. Muchachos, ¿puedo aplicar acá Ruffini? ¿Puedo aplicar Ruffini? Ruffini no, ¿verdad? Ruffini no. Horner me dicen por ahí. Ya, pero hay un problema con Horner, muchachos. Hay un problema, claro, por el grado del divisor tendría, tendría, o podría ser Horner, pero hay un problema. No conozco cuánto vale N. Pero como no conozco cuánto vale N, yo no puedo completar, ¿no? 2N es 1000. No voy a poder hacer mi esquema Horner. No puedo Horner, no puedo Ruffini, ¿a quién recurro? Encima, encima me hablan del resto. ¿A quién recurro? ¿A quién recurro? Muchachos. Al teorema del resto, no me queda de otra, pues. No me queda de otra, ¿no? Lasimosamente no me queda de otra. Dice, ¿cuánto tendrá que pagar por la compra de 4 libros? Este es el precio de un libro, ¿no? Si quiero comprar 4 libros, multiplico 4 por lo que me sale aquí, R de 5 más. Ah, que ya el residuo, pues, ¿no? No puedo aplicar ni Horner, ni Ruffini, tengo que aplicar el teorema del resto. El detalle es que lo que un poquito complica es el hecho de que no tienen la forma, ¿no? No tienen la forma, la forma para aplicar ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Ahí está el detalle. ¿Qué hacemos? Teorema del resto. Teorema del residuo. Teorema del residuo. O teorema del resto, ¿no? Hay dos pasos para el teorema del resto. Lo bueno del teorema del resto es que yo no voy a usar esquemas, porque el caso, ¿no? Olvídate de los esquemas. Se iguala el divisor a cero. X cuadrado más 10X más 24 se iguala a cero. Así está. El residuo se iguala a cero, ¿no? Ahí está. X cuadrado más 10X más 24 es igual a cero. No, MRV. ¿Cómo que MRV? Uy, ya voló, ya, ¿no? MRV, no, muchachos. Para nada, ¿no? Ya, hemos quedado... Hemos quedado que es el teorema del resto, ¿ya? A ver, un momentito, muchachos. Por si acaso voy a revisar el problema. Me parece extraño que sea negativo ahí. Por si acaso una revisión. El demás no está revisarlo ahí rápidamente. 30 segundos. Mientras va respirando 30 segundos, vamos a buscar con el... Vamos a compararlo con el problema inicial, ¿ya? Vamos a ver si es que por ahí el signo debe ser más o está bien así como está. A ver. ¿Dónde está ese ejercicio? ¿Dónde fue planteado? Dos N menos uno. No, está bien. Está bien, está bien. Ya, hay una gran traba en este ejercicio, muchachos. Hay una gran traba en este ejercicio. Ya. La traba que hay en el ejercicio es que este X más cinco si yo lo agrupo con dos se le puede dar una forma similar a esta expresión. Pero el que te malogra todo es este dos N menos uno. Este negativo es el que te mal... el que está malogrando cuando el plan lastimosamente eso me estorba, ¿no? Ahora, pues... Ahora, ahora, ahora. Entonces, no puedo... no puedo... no puedo este... darle forma porque acá dice dos N menos uno, ¿no? Eso como que malogra los planes. ¿Qué debo hacer en esa situación? A ver. ¿Qué debo hacer? Ya no ayuda mucho ya el teorema de resto por esta... por este negativo que te malogra el plan. ¿Verdad? Pero... tenemos otra opción. ¿Ya? El teorema de resto parecía la mejor alternativa pero lastimosamente por este menos uno ya... ya no es conveniente. ¿Ya? Yo les hago una pregunta. El residuo... ¿El residuo qué grado debe tener? A ver. ¿Quién me dice... ¿Quién me responde eso? El residuo qué grado debe tener? El residuo qué grado debe tener? A ver. Recordar. Recordar. El grado del residuo... ¿Se acuerdan cómo sería el grado del residuo como máximo? Es el grado del divisor... restado en uno. El grado del residuo como máximo es el grado del residuo restado en uno. Como para nuestro caso, el grado del residuo... el grado del divisor, perdón, es dos. Entonces, dos menos uno nos va a dar uno, ¿no? O sea que el grado del residuo en el problema es uno, ¿no? En el problema... en el problema... en el problema... el grado del residuo es uno. ¿Ya? Porque el grado del divisor es dos, menos uno es uno, ¿no? Entonces, si el grado del residuo es uno, el residuo es un polinemio lineal. Yo podría decir entonces que el residuo, al ser un polinemio lineal, tiene la forma AX más B. Tiene la forma AX más B. Lanzamos otra pregunta. Lanzamos otra pregunta. ¿Ha quedado evidenciado que el residuo se limita por ese negativo que malogró el plan? ¿Ha sido descartado Horner? ¿Ha sido descartado Ruffini? Y ahorita mismo el tema de resto lo hemos tenido que dejar de lado porque no nos iba a ayudar con ese negativo. ¿Qué nos queda aplicar entonces? ¿Qué nos queda aplicar? Aplicamos algoritmo de la división. El algoritmo de la división, ¿no? Algoritmo de la división. Eso vamos a aplicar. El algoritmo de la división o la identidad fundamental de la división es la relación que se establece entre los cuatro elementos de la división y que incluso lo manejan lo ven en el curso de aritmética cuando hacen división ahí les muestran esta formulita, ¿no? Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿verdad? Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿ya? Muy bien Me queda aplicar esto no me queda de otra, ¿no? Muy bien El dividendo ¿Cuánto es? Copio, ¿no? Vamos a copiar 6 por X más 5 a la 2N más 4 por X más 5 a la 2N menos 1 eso es lo que ha malagrado el plan del problema muchachos ese negativo menos 2 por X más 5 al cubo menos 3 No se asusten con el problema, ¿no? Yo sé que se hace un poco más extenso pero no hay que asustarse El divisor es X cuadrado más 10X más 24 por el cociente que no conozco pero tampoco me interesa porque yo quiero el residuo y sé que el residuo es es una lineal acá está mira, es una lineal el residuo es una lineal yo les pregunto ¿qué hago para hallar para hallar este A y B y con eso hallar el residuo? ¿Alguien me puede decir qué hago con este con este ejercicio? A ver ¿Alguna idea? Por techo no sé este este problema ya se ha vuelto un poquito más pesado Omar no sé Matías Lizette ¿Alguna idea? José Rodríguez John Rivera Shurela Jokja ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Los problemas que son por divisibilidad yo lo hago con esto nada más porque divisibilidad implica hacer otras otras propiedades yo lo trato de manejar siempre con estas propiedades nada más no 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 le aplico mucha divisibilidad sinceramente para no llenarme de fórmulas aquí hay que comenzar a asignar valores ahora ponte a pensar de todos de todos estos elementos ¿cuál es el que no nos interesa? de los cuatro elementos de la división ¿cuál es el que no nos interesa? porque ni siquiera nos lo dan de dato el cociente ¿verdad? el cociente no nos interesa porque no nos importa el cociente hay que eliminarlo ¿no? para eliminar el cociente el que tiene que ser igual a cero es este de acá ah y para tu buena suerte este x cuadrado más 10x más 24 es un aspa simple sería x más 6 por x más 4 x más 4 por x más 6 entonces yo le voy a dar valores a x de tal manera que hagan que esto sea cero ¿no? y cero por el cociente se va todo el cociente ¿ves? entonces acá podemos estar copiando ahí está y todo esto entonces vamos a tantear valores ¿qué valor le doy a x? de tal manera que me permite eliminar el cociente a ver ¿qué haría para que esto sea cero? ¿a cuánto le doy a x? si quiero que esto valga cero entonces cada uno vale cero x más 4 igual a cero x vale menos 4 ¿no? así empiezas x vale menos 4 ¿no? porque si x vale menos 4 menos 4 más 4 es cero cero por todo esto se va ¿ves? ya menos 4 más 5 menos 4 más 5 ¿cuánto es menos 4 más 5? es 1 1 a la 2 n sale 1 por 6 sale 6 más x vale menos 4 menos 4 más 5 o 5 menos 4 es 1 1 a la 2 n menos 1 sale 1 por 4 sale 4 x vale menos 4 menos 4 más 5 o 5 menos 4 sale 1 1 al cubo sale 1 por menos 2 sale menos 2 luego menos 3 ¿igual a cuánto? no te olvides que ya se va todo esto porque ¿de dónde he sacado x igual a menos 4? cuando igualo a cero este de acá cuando esto vale cero x vale menos 4 como esto vale cero se va con todo esto me queda x vale menos 4 x vale menos 4 menos 4 por a menos 4 a más b así es que por el momento me queda esto de aquí ¿no? 6 más 4 ¿cuánto es 6 más 4? es este 10 menos 12 es 7 7 menos 3 ¿no? perdón 10 menos 8 menos 3 es 5 5 igual a menos 4 a más b 5 igual a menos 4 a más así es que por ahora tenemos eso a ver ajá ahora exacto así como ese menos 4 el otro x que tienes que darles es el negativo ¿no? menos 6 muy bien ahora hay que le vamos a dar menos 6 ¿no? claro porque para que te dé cero esta parte de aquí para que te dé cero hasta aquí entonces uno es que esto valga cero o que x más 6 valga cero si x más 6 vale cero cero por todo esto se va pero x más 6 igual a cero sale x igual a menos 6 menos 6 más 5 es menos 1 pero menos 1 como está elevado a un exponente par sería 1 por 6 sería 6 x vale menos 6 menos 6 más 5 es menos 1 menos 1 elevado a la 2 n menos 1 2 n menos 1 es la forma de los impares o sea menos 1 elevado a un impar sigue siendo negativo menos 1 por 4 sería menos 4 x vale menos 6 no se olvide menos 6 más 5 es menos 1 y menos 1 elevado al cubo es menos 1 por menos 2 sale más 2 y luego menos 3 y esto es igual a cuánto x vale menos 6 menos 6 más 6 cero todo esto se va me queda menos 6 a más b a ver qué nos queda acá 6 menos 4 es 2 2 más 2 es 4 4 menos 3 sale 1 no exacto 1 igual a menos 6 a más b tengo 2 ecuaciones con 2 variables muchachos cuánto vale a cuánto vale b a ver cuánto vale a cuánto vale b cuánto muchachos qué me conviene sería sumar restar sumar sumar no sumar no ah no si sumo no se va nada cuidado voy a restar mejor voy a restar voy a restar voy a restar a ver si restamos si restamos ya no hay problema ya estamos corrigiándonos acá también a 5 le resto 1 5 menos 1 sale 4 menos 4a le voy a restar menos 6a cuánto sale menos 4a menos por menos se hace más menos 4a más 6a o 6a menos 4a sale 2a el b se va con el b ahora sí entonces mitad mitad a vale 2 y si a vale 2 wow al final se está haciendo un poquito más pesado pero ya estamos dándole solución ¿no? parecía traeme el resto pero mira con qué salía ya si a vale 2 cuánto vale b reemplaza más a vale menos 2 a vale 2 a vale 2 2 por menos 4 es menos 8 menos 8 pasa al otro lado a sumarse y a 5 más 8 el b valdría 13 el b valdría 13 ya está ya b vale 13 entonces luego con esto ya sabemos cuánto vale el residuo ¿no? luego con esto ya sabemos cuánto vale el residuo luego el residuo vale nosotros hemos puesto a x más b pero como a vale 2 sería 2x más b que vale 13 2x más 13 2x más 13 ya está ya tengo mi residuo ¿no? ahora dice que finalmente finalmente quiero comprar 4 libros me piden el pago finalmente me piden el pago el pago es por 4 libros acá dice mira ¿cuánto se tendrá que pagar por la compra de 4 libros? y acá están los 4 libros por el precio que tiene un libro ¿no? el precio de un libro dice que es RD 5 más 9 profe ¿cómo calculo RD 5? pues a partir de esta expresión ah o sea que x toma el valor de 5 2 por 5 10 más 13 es 23 23 más 9 ¿cuánto es? esto vale 13 por si acaso pero más 9 en total sale 22 y 22 multiplicado por 4 sería 88 soles que debo pagar problema muy bonito pero seguramente para algunos es dolor de cabeza ¿no? pero está muy bonito está muy bonito el problema claro como profesor ¿he multiplicado mal? ¿he multiplicado mal de repente? es 30 ¿he hecho mal? a ver 2 por 5 ah disculpe acá es 23 es que yo lo hago de propósito para ver si están atentos ¿no? y ahí su compañera está atenta se da cuenta ¿no? R vale 5 2 por 5 10 más 13 ah es casi 23 ¿no? 23 más 9 es 32 y 32 por 4 ¿cuánto es? 128 128 ¿no? ¿clave? ¿clave? ¿no hay clave? ¿cuánto es? ¿cuánto es la clave? la clave ¿la clave? ¿la clave? ¿le escucha bajito? acá está ¿no? la B ¿no? la B ¿no? la B ¿no? muy bien la B ¿te escucho? ¿te escucho? perdón por no estar atento estaba un rato cocinando perdóname ¿perdón? estaba cocinando perdóname por no estar atento pero ya estoy ya estoy ya no te preocupes no te preocupes es el detallito a veces en casa pues sí nos pasan esas cosas nos mandan a cocinar nos mandan a comprar si tienes hermanitos es peor todavía ¿no? pero bueno hay que aportar de alguna manera ¿no? no no hay problema ya te puedo responder excelente de todas maneras queda la grabación lo malo que no muchos entran a ver las grabaciones yo me he dado cuenta porque en el anual yo entraba a veces a ver el video que publican ahí en el en el este en el sistema y veía que pocas visitas ¿no? en general de los cursos veía ¿no? cuente que eran 50 alumnos veía ahí dice ¿no? la cantidad de vistos 10 vistos o sea hay que aprovechar ¿no? una de las ventajas que tiene el virtual es la que se graba video ¿no? eso es un ayuda bastante las desventajas es que yo muchas veces no sé ¿no? o sea me pregunto ¿cuántas ahorita estarán atentos a 100% ¿no? y yo sé que hay algunos que participan constantemente otros no ¿no? a ver levanten ¿hay opción de manito aquí? si hay ¿no? a ver ¿hay opción de manito o no hay? si hay ¿no? a ver levanten la manito los que están atentos a ver levanten la mano los que están atentos a ver los que no se han quedado dormidos acá hay 1 2 3 4 5 6 7 hay que levantar la mano 8 a ver timbrele a tu amigo para que se ha quedado dormido de repente ya ya la mayoría los que levantaron ahí mismo fueron unos 7 u 8 hay otros que no dan señales de vida ya perfecto bien 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 algunos se han quedado dormidos supongo es que eso es virtual pasa a mi también me ha pasado yo también cuando escucho mis clases por eso yo prendo mi cámara cuando yo tengo mis propias clases ahora que estoy llevando inglés porque ya me he olvidado muchas cosas yo prendo mi cámara así no me lo piden yo lo prendo porque a veces da sueño pero cuando tengo la cámara prendida ya me concentro mejor también participo más yo si soy bien bien activo pregunto alzo la mano piden voluntario yo levanto la mano así mi pronunciación esté hasta el queso pero yo y ahí me meto porque así se prende yo hago yo hago este hago mi vocabulario yo lo ordeno acá miren acá yo tengo mi en un excel bueno yo yo almaceno mis clases en un excel y acá tengo todita mis clases y cuando tengo tiempo me pongo a ver vocabulario me pongo a revisar nuevas palabras colores que no conozco y y le pongo con su pronunciación porque a veces se escribe una cosa pero se pronuncia de una manera yo me he olvidado el inglés tengo que repasar porque ahora que ya me voy a practicar en marzo abril este piden inglés intermedio y yo ya tengo mi cartón pero quiero saber también no es el que pregunte hay entrevistas por ejemplo en Bacus donde la entrevista te la hacen en inglés imagínense no sabes nada que vas a responder imagínense hay entrevistas que te las te las hacen en inglés pero imagínate que inglés es Abacus vas a ganar bien muy bien sigamos ya hablaremos de eso más adelante pero es bien bonito bajen su mano ya muchachos solamente quería saber quiénes estaban ahí bajen su manito su compañero dice que ya se cansó se puede bajar la mano ya en el título dice cocientes notables y dice también binomio en Newton los que estuvieron en el anual ya sea conmigo yo estuve el año pasado el anual binomio Newton casi lo vimos al final casi al final de año lo vimos binomio de Newton yo le he puesto aquí este al este le he puesto juntos porque las fórmulas son similares quiero aprovechar la fórmula de cocientes notables porque es similar a la de binomio de Newton ya para que se les quede más rápido cociente notable se le llama de acuerdo aquellas divisiones de acuerdo que son exactas que son exactas no y debido a la naturaleza de su estructura de acuerdo este el resultado es es tiene una una forma particular no nosotros nosotros no mucho no nos centramos mucho en el en el cociente en sí porque esta es la división pero genera un cociente notable de acuerdo no me centro mucho en el cociente en sí sino las propiedades que se cumplen aquí no que propiedades se cumple pues la división de exponentes como tiene que ser iguales verdad la división de exponentes de las variables tiene que ser iguales no muy bien te voy a colocar acá x a la 40 x a la 40 menos 1024 como abajo es 2 mejor lo convierto el 1024 como 2 a la décima porque 2 a la décima me da justamente 1024 ya ahora algo que también es cierto aquí es que esta esta fórmula que ustedes están viendo funciona solamente cuando haya diferencia en el numerador y en el denominador sin embargo acá dice más yo no puedo trabajar así porque si es que yo o sea de que puedo trabajar así puedo trabajar así pero la fórmula cambia y yo no quiero que estés memorizando fórmula para cada caso cuando acá es más más cuando es más menos menos más no quiero que apenas más fórmulas con una fórmula basta pero hay que darle la forma si acá dice más yo lo que hago es convertirlo como menos por menos pregunta cuánto es menos por menos 2 menos por menos 2 cuánto es sale más 2 y regresas a lo que estaba originalmente tiene que ser menos y menos muchachos siempre acostúmense a eso ahora si yo estoy colocando si yo estoy colocando menos 2 aquí acá también debe ser menos 2 las bases tienen que ser las mismas yo coloco acá menos 2 y menos 2 a la décima cuánto es menos 2 a la décima un negativo le va de un par se va al negativo 2 a la décima que es 1024 y no afectaría en nada ¿ya? ahora pregunta el número de términos cuánto es el número de términos que usualmente lo representamos con n ¿cuánto es? ¿cómo sería el número de términos? a ver muchachos el número de términos que lo representamos con n usualmente ¿cómo sería el número de términos? ¿recuerdan? ¿no recuerdan la fórmula de de cómo hallar el número de términos? ¿no recuerdan? es división nada más división de exponentes división de exponentes no división de exponentes 40 entre 4 ¿cuánto es 40 entre 4? 10 ¿no? 10 entre 1 10 está bien el número de términos es 10 me dicen el grado del octavo término es P a ver recordar ¿cuál es la fórmula para hallar el término octavo? o un término cualquiera en general ¿cómo se halla un término cualquiera? en este caso el término 8 lo voy a hacer acá arribita ¿ya? apunten las formulitas muchachos apunten las formulitas x tengo x a la a no que sea la p menos y a la q sobre x a la a menos y a la b menos y a la b genera cociente notable genera cociente notable ¿ya? genera cociente notable entonces mira el número de términos que lo represento usualmente con n pero si lleves n en la división ya no usas n usa otra variable otra letra ¿no? pero como acá no hay normal el número de términos de la división P entre a y q entre b ¿no? la división de los exponentes de las variables x tiene que ser igual a la división de exponentes de la variable y tiene que ser lo mismo profe ¿qué pasa si divido los exponentes de la variable x y de la variable y y no son iguales? no genera un cociente notable así de simple ahora si quieres hallar un término en específico un término cualquiera un término k la fórmula es la primera base las bases se contabilizan de acuerdo al denominador x a la a la primera base x a la a elevado al número de términos que es n menos la posición k por la segunda base que es y a la b elevado a la posición que es k restado en 1 ¿ya? esa es la fórmula apúntenlo si que se han olvidado de acuerdo también de que altura no sé yo igual subo el resumen por si acaso el resumen de la clase pasada también lo subí ese mismo día ¿ya? por si por si no llegan a copiar a tiempo como ustedes están en repaso solamente en ese caso es válido que quizás tomen apunte lo necesario ¿no? en un manual sí les pido que copien porque obviamente les va a servir para que puedan repasar porque como yo tengo un repaso y el tiempo es minúsculo trata de apuntarlo lo que tú creas necesario ¿no? ¿ya? claro si ves que de repente te falta bastante ahí sí ¿no? obligatorio copiar o en todo caso guiarte de las imágenes ¿no? ya no te voy a pedir no te pido un cuaderno porque ya el tiempo estamos estamos contra el tiempo ¿no? ¿de acuerdo? por eso en el anual sí me gusta que tengan las clases completas para que repasen ya el término 8 sería la primera base ¿quién es la primera base para nosotros? es x a la cuarta x a la cuarta elevado al número de términos el número de términos sabemos que es n ¿de acuerdo? en este caso es 10 menos la posición la posición para nosotros la posición para nosotros es 8 la posición es este de acá por si acaso 8 ¿de acuerdo? por la segunda base la segunda base no es 2 es menos 2 ¿de acuerdo? elevado al número de términos o no a la posición perdón 8 restado en 1 restado en 1 acá está la fórmula esto estoy aplicando ¿ya? entonces 10 menos 8 es 2 por 4 sería 8 ¿no? el término 8 sería x a la ¿cuánto? 10 menos 8 es 2 2 por 4 sale 8 ¿y acá sería cuánto? tengo 8 menos 1 es 7 un negativo elevado a la séptima se queda el negativo ¿de acuerdo? y me queda 2 a la séptima 128 negativo ¿no? menos 128 menos 128 sería ¿ya? repito negativo elevado a un impar porque acá sale 7 ¿no? se queda el negativo 2 a la séptima 128 y acá coloco 10 menos 8 es 2 por 4 10 menos 8 es 2 por 4 es 8 ¿no? el término 8 es menos 128 por x a la octava ya está pero de aquí me dicen que p el grado del octavo término es p luego el grado del octavo término es p ¿cuál es el grado del octavo término? bueno en este caso coincide ¿no? con coincide con con 8 también ¿no? p es el grado ¿no? grado del término octavo es en este caso es p ¿no? ahí dice ¿no? p es el grado del término octavo que en este caso es 8 ¿y qué más? te dicen que el coeficiente de dicho término o sea de término 8 coeficiente de término 8 dice que es este m que para nosotros es menos 128 pregunta ¿qué me están pidiendo? p más m el problema no está difícil el que manejaba su formulita lo hacía al toque quizás ¿dónde hubiese fallado acá? en armar el signo como tiene que ser ¿no? 8 con menos 128 es menos 120 ¿no? ¿hay clave? estas fórmulas son de cocientes notables por si acaso ¿ya? estas fórmulas son del capítulo de cocientes notables la clave sería la A la clave sería la A ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿alguna consulta al respecto a ese ejercicio? las fórmulas son estas fórmulas que hemos visto las que he puesto aquí son para para cocientes notables no hay consultas ¿verdad? avisen por favor problema número 5 la suma de los grados absolutos de los dos términos centrales en el desarrollo del cociente notable hay la suma de los grados absolutos binomio Newton es esto de acá mira binomio dos términos elevado a un exponente que puede ser cualquier exponente que sea natural a la veinte a la diez y de ese binomio que me genera un desarrollo yo quiero hallar un término en específico ¿ves? pueden notar la diferencia cociente es generado por una división binomio Newton es dos términos elevado a un término cualquiera y de los cuales también quiero hallar un término en específico por eso que hay similitud entre las fórmulas ahorita vamos a llegar muchachos ahorita vamos a llegar ahorita vamos a llegar dice hay la suma de los grados absolutos de los dos términos centrales lo que pasa es que ¿saben por qué? ¿saben por qué aquí? este nos ha salido ¿por qué? ¿por qué a veces nos sale dos términos centrales y por qué a veces nos sale un término central? a ver ¿alguien puede decirme la la diferencia? ¿en qué caso me sale un término central en qué en qué caso me salen dos términos centrales? ¿cuándo hay cuando hay dos términos centrales y cuando hay uno? pregunta ¿cuándo hay dos términos centrales y cuándo hay solamente uno? dependiendo si es par o impar dependiendo si el número de términos es par o impar ¿no es cierto? pero vamos a la naturaleza de este problema ¿no? antes de centrarnos en los grados absolutos y esas cuestiones dice que en el desarrollo del cociente notable o sea que esto genera un cociente notable ¿ya? primero ¿qué se cumple? recuerden que n si es que el n no está involucrado en el ejercicio n es el número de términos ¿cómo sería el número de términos? división ¿no? 11p menos 8 lo divido entre p menos 4 y eso tiene que ser igual a 5p entre p menos 6 ahí está ahí está ¿qué podría hacer ahí muchachos? ¿qué podría hacer? wow hay que operar nada más no me queda de otras ¿no? hay que multiplicar en aspa no tengo no tengo nada más por que me pueda hacer más sencillo eso ¿no? 11p por p sería 11p al cuadrado 11p al cuadrado 11p por p 11p al cuadrado 11p por menos 6 es menos 66p 11p por p es 11p al cuadrado 11p por menos 6 es menos 66p ahora sí que menos 8 por p menos 8p vamos a ponerlo un poquito más a la izquierda 11p al cuadrado 11p por menos 6 es menos 66p menos 8 por p es menos 8p menos 8 por menos 6 sale más 48 igual a p por 5p es 5p al cuadrado menos 4 menos 4 por 5 es menos 20p ya está mando todo para el lado este izquierdo 11p al cuadrado menos 5p al cuadrado es 6p al cuadrado 11 66p menos 8p es cuánto es menos menos 74p este pasa como más 20p 74p más 20p sería menos 54p predomina el signo del mayor y me queda 48 a ver me confirma por si acaso puede ser que cometa un error en el cálculo puede ser que cometa un error en el cálculo por favor les agradecería bastante que me ayuden a verificar si está bien lo que hemos puesto acá menos 54p ahí hemos quedado más 48 esto es igual a 0 ¿puedo sacar tercia? ¿sí? tercia ¿no? sexta sexta ¿no? sí sexta puedo sacar estamos con suerte p al cuadrado menos 9p más 8 acá está clarísimo que p vale 8 o 1 ¿verdad? porque sería menos 8 por menos 1 para llegar a menos 9p por ahí me parece que en el chat también ya escribieron eso p menos 8 por p menos 1 p menos 8 por p menos 1 esto es igual a 0 es igual a 0 cada factor de ahí p vale 8 o p vale 1 ¿no? pregunta del millón ¿con quién te quedas? ¿con cuál te quedas tú? a ver ¿cuál te quedas tú? ¿te quedas con p igual a 8 o con p igual a 1? a ver ¿con quién te quedas? con los dos valores no puedes quedarte ¿no? por si acaso con 1 con 8 a ver acá Urtecho me dice 8 Omar me dice 1 pero creo que va a cambiar va a cambiar de respuesta no te preocupes yo no te voy a gritar si te equivocas estás si eres orgulloso porque estás dando opiniones ¿de acuerdo? estás intentándolo ¿no? peor que no intentarlo ¿no? lo que peor es decir ay yo no entiendo álgebra ya no va a entrar a la clase entonces ¿cómo vas a aprender? pues si no no vences tu miedo y en la universidad te va a venir álgebra eso también ya les he dicho un montón de veces a los chicos que estaban en el año pasado matemática en esencia es álgebra es la realidad pregúntale a sus hermanos que estudian ingeniería economía es más álgebra bueno economía al final también se transforma en aritmética pero más es álgebra a ver ¿con cuál con qué qué valor no nos convendría? ¿8 o 1? creo que creo que se descarta el 1 ¿no? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué el 1 se descarta? porque si yo reemplazo por ejemplo acá el 1 1 menos 4 saldría menos 3 entonces el exponente no puede ser negativo ¿ya? el exponente no puede ser negativo en un cosigno notable los exponentes son naturales enteros y positivos ¿no? por esa razón descarto al 1 nos quedamos con 8 nos quedamos con p igual a 8 ¿de acuerdo? entonces sabiendo el valor de p ahora sí me puede decir el número de términos ¿cuál es el número de términos? a ver ¿quién me dice? ¿cuál es el número de términos? reemplazo nada más p vale 8 5 por 8 40 abajo 8 menos 6 es 2 40 entre 2 sale 20 ¿no? o sea que el número de términos es 20 pregunta ¿cuáles son los términos centrales? ¿quién me dice? ¿cuáles son los términos centrales? no te preocupes Amar se agradece la participación se agradece la participación eso ayuda bastante ¿cuáles son los términos centrales? ahora sí pasamos a otra pregunta ¿cuáles son los términos centrales? las posiciones de los términos centrales si sé que hay 20 términos ¿cuáles son los términos centrales? ¿qué posiciones? 10 y 11 muy bien sencillo de calcular en sí la fórmula es esta yo solamente manejo una fórmula nada más y a partir de eso deduzco recordar el término central o centrales es el número de términos más 1 entre 2 como para nuestro caso el número de términos el número de términos N el número de términos N es 20 20 más 1 21 entre 2 sería 10,5 pero el 10,5 se encuentra comprendido ¿entre quién? entre 10 y 11 o sea que tus términos centrales son 10 y 11 ¿ves? porque si no tú encuentras en los libros el término central dice si el exponente es impar usas la que está aquí si el exponente es par es N medios y N medios más 1 piensen a poner más fórmulas pero por gusto con la misma fórmula que hago cuando el exponente es impar o el número de términos es impar yo lo hago nada más pero si me sale decimal busco qué números entre qué números está ese decimal nada más no me complico la vida ¿te das cuenta? ¿para qué estar viendo? yo lo que trato es de no emplear muchas fórmulas no 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 que para cada caso a veces no es demasiado ¿no? tantas cosas que ustedes tienen que memorizar también entonces nos piden los grados absolutos de los términos centrales que son el término 10 y el término 11 ¿no? finalmente vamos a hallar finalmente 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 el término del lugar 10 ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el término del lugar 10? a ver quién me dice sería la primera base recuerden que el p vale 8 8 menos 4 sería 4 ¿no? x a la cuarta elevado al número de términos el número de términos sabemos que es 20 sabemos que es 20 menos perdón por la segunda base que es y a la cuánto bueno la segunda base acá también mira acá debemos cambiar ¿no? ese más es menos por menos ¿no? menos por menos ¿ya? a ver acá hay que corregir eso menos por quién menos y ¿cuánto vale el p? el p vale este 8 8 menos 6 es 2 ¿no? igual no modifica porque mira este ¿cuánto sería? si el p vale si el p vale 8 8 menos 6 ¿cuánto es? 8 menos 6 es 2 así lo modifica ¿no? entonces hay que hacerlo así que el cuadrado esté acá adentro pues ¿no? ajá menos y al cuadrado así ahí atrás ahora sí está bien ¿no? menos por menos hace más ¿no? más y al cuadrado ¿ya? la segunda base es menos y al cuadrado hay que tener cuidado con eso siempre hay que procurar que sea siempre menos y menos ¿no? pero sobre todo el denominador porque eso es lo que se va a trabajar claro eso al final no altera mi problema ¿sabes por qué? porque a mí me hablan de los grados ¿no? pero es que también sería irresponsable de mi parte no hacer esa modificación tal y como también lo he sustentado acá la modificación era más pero menos y menos ¿no? hay que ser correctos en esa parte ¿no? acá me olvidé de estar es 20 menos la posición que es 10 ¿no? 20 menos la posición que es 10 me faltó acá menos la posición que es 10 ¿ya? yo sé que como te digo no alterar el resultado porque nos hablan de los grados pero hay que ser correctos en ese sentido también ¿no? elevado esto a la K menos 1 ¿no? la posición que es 10 restado en 1 ¿ya? ¿cuánto sería? negativo elevado a un impar porque 10 menos 1 sale 9 sale negativo ¿no? ya 20 menos 10 es 10 por 4 es 40 X a la 40 ¿por Y a la cuánto? a ver 10 menos 1 es 9 9 por 2 es 18 ¿ya? muy bien por el momento lo dejo ahí por el momento lo dejo ahí vamos con el otro término el término 11 el término 11 ¿de acuerdo? el término 11 sería este la primera base igual a X a la cuarta sería elevado al número de términos que es 20 menos la posición que en este caso va a ser 11 menos la posición que en este caso va a ser 11 ya no 10 es 11 la posición por la segunda base por la segunda base que es menos Y al cuadrado elevado elevado a la elevado a la K que en este caso es 10 la posición es 10 no perdón 11 menos 1 menos 1 negativo elevado a un par porque sale 10 negativo desaparece 20 menos 11 es 9 9 por 4 es 36 X es la 36 por Y a la cuánto? 11 menos 1 es 10 por 2 es 20 ¿no? me están pidiendo el grado absoluto del término 10 el grado absoluto del término 10 más el grado absoluto del término 11 porque me piden la suma de grados absolutos de los términos centrales que son los términos 10 y 11 el grado absoluto del término 10 sería 40 más 18 sería 58 mientras que para el término del lugar 11 su grado absoluto es la suma 36 más 20 sería 56 ¿de acuerdo? ¿la suma cuánto sale? 114 me parece muy bien 10 110 o 114 a ver 110 o 114 114 a ver ¿qué dicen ustedes? 110 o 114 a menos que haya sumado mal algo ¿no? cosa que no es el caso ¿no? no no me ha sumado mal 10 por 2 sí está bien 114 ¿qué pasó? ¿por qué por ahí la respuesta no coincidió? con su compañera a ver ah no hay 110 tampoco ¿no? 114 ¿no? 114 la respuesta es la clave la D ¿no? la D de droga a ver por favor confirmen hasta ahí confirmen hasta ahí se han fugado dos alumnos éramos 31 se fugó se fugaron dos ¿no? a ver Flores Flores Guamán ¿se entendió? Flores Guamán Flores Guamán ¿se entendió? nada visto Daniel Flores ¿se entendió? Daniel Flores ¿repetimos? ya repetimos repetimos vamos a repetir entonces repetimos ¿ya? entonces lo que he hecho es algo bastante bastante evidente ¿no? por generar un cociente notable solamente tengo que dividir los exponentes ¿no? 11p-8 entre p-4 debe ser igual a la división de 5p y p-6 acá está luego de despejar esta parte de despeje te lo puedo dejar a ti tranquilamente ¿no? 11p-8 por p-6 sale todo esto de acá p-4 por 5p sale todo esto de acá lo muevo todo al lado al lado izquierdo me queda esto de aquí aproveché en sacar sexta me queda p al cuadrado menos 9p más 8 aplico aspa simple me sale por un lado p-8 por otro lado p-1 como este producto vale 0 genero p igual a 8 o p igual a 1 de los cuales estamos descartando el p igual a 1 porque si yo reemplazo acá 1-4 sale negativo y el exponente no puede ser negativo echamos p igual a 1 y nos queda p igual a 8 con p igual a 8 lo que hago es reemplazar en la fórmula del número de términos para saber cuántos términos tiene o genera ese cosigno notable ¿no? reemplazo p igual a 8 5 por 8 40 y abajo 8-6 2 40 entre 2 sale 20 ya tengo el número de términos que en este caso es 20 ¿de acuerdo? ahora nos va a quedar término 10 va a ser igual a quién la primera base que es x a la cuarta como p vale 8 8-4 es 4 ¿ya? ¿por qué estoy dando término 10? porque me piden los grados absolutos de los términos centrales si 20 es el número de términos los términos centrales para 20 son 20 perdón son 10 y 11 los términos centrales son 10 y 11 por eso que yo hallo el término 10 y el término 11 el término 10 sería la primera base que es x a la cuarta elevado al número de términos que hemos calculado que es 20 menos la posición que es 10 por la segunda base que luego de acomodar sale menos ¿no? el otro término sería menos y al cuadrado ahí está por la segunda base que es elevado a la posición menos 1 ¿no? sería 10 menos 1 10 por 2 20 por 4 20 menos 10 disculpen es 10 por 4 es 40 10 menos 1 es 9 por 2 es 18 ahora vamos con el otro término central que es el término 11 sería la primera base que es x a la cuarta elevado al exponente que es el número de términos que es 20 menos la posición que en este caso es 11 por la segunda base que es menos y al cuadrado elevado a la posición que es 11 ahora menos 1 ¿no? 11 menos 1 es 10 negativo elevado a un par que se hace positivo 10 por 2 sale 20 20 menos 11 es 9 por 4 36 ¿de acuerdo? y me piden los grados de los términos la suma de grados de los términos centrales ¿no? acá el grado absoluto es 40 más 18 es 58 y en el segundo el grado absoluto sería 36 más 20 es 56 al sumar 58 más 56 termina dándonos 114 ¿ya? ¿de acuerdo? por ahí me habían me habían preguntado me habían pedido por favor que repita acabo de repetir yo quisiera saber si ahora sí está claro o todavía tienen dudas por favor manifestarse porque si no yo como los ayudo si no como los ayudo es que no se manifiestan ya gracias gracias por preguntar sé que están ahí al menos intentándolo ¿no? ahora sí dejamos de lado cocientes notables y pasamos a binomio en Newton la fórmula es similar pero si en cocientes notables me importaba que sea diferencia en el numerador y en el denominador en el binomio en Newton me importa que sea siempre una suma y si es que no es suma y si es que no es suma lo que voy a hacer es convertirlo en suma por ejemplo acá dice menos mira ah profesor está con con signo menos entonces yo tengo que cambiarlo por más ya tengo que cambiarlo por más y se puede cambiar no hay ningún problema ¿no? no hay ningún problema a ver todavía tenemos tiempito de repente nos pasamos unos minutos más pero no no se vayan este igual están en casa ¿no? no es que se hace demorar vamos a colocar el caso de binomio en Newton es bastante sencillo x más y a la n x más y a la n claro esto es un caso bonito porque es x y n en cambio acá mira cómo está más terrible ¿no? ya para empezar el número de términos el número de términos en este caso va a ser el número de términos va a ser el número de términos va a ser el exponente más uno ¿ya? por favor el número de términos siempre es uno más que el exponente mira si no me crees si tú tienes x más 3 al cuadrado esto tú lo sabes desarrollar por el trinomio cuadrado perfecto sale el primero al cuadrado luego sigue dos veces x por 3 6x y luego 3 al cuadrado 9 ¿no? el exponente es 2 pero tiene 1, 2, 3 3 términos ¿ves? siempre el número de términos es uno más que el exponente ¿ya? ahora ¿qué pasa si tú quieres hallar un término cualquiera ¿no? un término de posición K como sabemos que hay un término más que el exponente por eso que acá se utiliza término de posición K más 1 ¿ves? uno más en referencia al exponente ¿no? entonces la fórmula es la primera base x elevado a la posición ¿no? o al exponente disculpen el exponente n menos 1 menos que lo que está indicado acá o sea sería K si el término es K más 1 yo uso K por la segunda base que es y elevado a la K a diferencia de cosientes notables en cosientes notables se utilizaba K menos 1 mira en cosientes notables se utilizaba K menos 1 ¿no? en cambio acá no acá se utiliza elevado a la K a la K que es 1 menos que el que está aquí ¿de acuerdo? nada más con estas dos fórmulas la haces pero hay que darle forma aquí en el problema número 6 en el desarrollo de este binomio ¿qué lugar ocupa el término independiente? entonces si yo quiero hallar el término independiente se supone que no debe haber variable ¿ya? lo más recomendable primero aquí es todo convertirlo todo convertirlo a un solo exponente por ejemplo tengo raíz cuadrada de X a la quinta eso yo lo puedo convertir ¿no? ustedes saben que si hay un radical se puede convertir a un exponente fraccionario ¿verdad? donde el exponente es el numerador y el índice es el denominador ¿de acuerdo? menos pero recuerden que yo no quiero menos quiero más porque la fórmula funciona cuando es más le voy a colocar más más ¿por quién? por menos y acá coloco todo el término que continúa ahora uno entre raíz de X sería X elevado a la menos porque el negativo justamente lo que hace es invertir ¿no? ¿qué pasa cuando mi negativo me queda uno sobre X pero como dice raíz cuadrada voy a colocar un medio si tienes alguna duda de este resultado pues tú verifícalo verifícalo a ver ¿qué hace el exponente negativo primero? el exponente negativo lo que hace es invertir ¿no? sería uno sobre X pero como luego nos queda el un medio el un medio afecta a todo esto ¿no? raíz cuadrada de uno es uno raíz cuadrada de X un medio ¿ves? o raíz cuadrada de X y sale lo mismo ¿ves? está bien X a la menos un medio sería ¿no? muy bien y todo esto está elevado a la ¿cuánto? todo esto está elevado a la 18 ahora sí lo que voy a hacer ahora es ¿qué lugar ocupa el término independiente? no me dicen no me dicen que el término independiente está en el término octavo no me dicen nada entonces yo uso la fórmula de frente este testuk más uno ¿no? t sub k más uno voy a hacer un poquito más abajo término sub k más uno igual a la primera acá el detalle es que me había olvidado acá algo importante el uso de la combinación combinación de n en k date cuenta que siempre si acá es k más uno acá uso k ya me estaba olvidando de la combinación eso faltaba también sería combinación ¿no? el exponente n 18 ¿no? ya combinación de 18 en k si acá dice k más uno yo uso k aquí ¿no? uno menos ahora sí usamos la primera base la primera base ¿quién es la primera base? acá pero en nuestro caso era x pero acá no es x es x a la 5 medios x a la 5 medios elevado elevado a la n que es 18 menos k por la segunda base que es x a la menos un medio menos x a la menos un medio disculpen elevado elevado a la k elevado a la k ahí está ahora sí ahora sí muchachos ¿se entendió la diferencia entre binomio de Newton y cocientes notables? ¿notan la diferencia o no notan la diferencia? ¿qué interviene acá? interviene combinación ¿de acuerdo? y a diferencia de cocientes notables el último es solamente elevado a la k no es elevado a la k menos uno como era en cocientes notables ¿ya? ¿hasta ahí todo bien? ¿pultecho todo claro? ¿pultecho? hasta ahora sí ya muy bien ¿qué irá Fiorella? ¿fiorella todo claro Fiorella? o te estoy haciendo volar a ver si es sincera conmigo Fiorella me dejó en vista Luis Ángel ¿todo claro? Luis Ángel ya gracias si están volando díganme díganme nada más no no tengan vergüenza lo que yo quiero es que ustedes lleguen al examen de ambición que ya salieron las fechas 12, 13, 14 me parece que he visto no recuerdo bien falta menos de dos meses ¿ve? ¿por qué tienen que avisar? gracias Fiorella por avisarme me parece que me habían dejado en vista como ahí ¿qué más? a ver Alonso ¿todo claro Alonso? Alonso Alonso casi todo dormido creo ¿todo claro? Ronald Ronald Amaya Ronald Amaya está preguntando si algo está dudando él lo está diciendo por el chat privado pero ¿no? ustedes no lo ven díganlo nomás si no entienden porque de paso también yo sé que resuelven las dudas de los que están tratando de captar ya entonces ahora ¿qué significa término independiente? ¿hay o no hay variable en el término independiente? ¿el término independiente carece de variable o no carece de variable? el término independiente carece entonces tengo que hacer que tengo que hacer que el exponente sea cero de x porque si el exponente vale cero x a la cero te queda la unidad por la combinación eso recién me da un número ¿ves? entonces hay que juntar esto de acá sería x elevado ya no considero ya no considero la combinación ¿para qué? 18 menos k por 5 sería 90 menos 5k 90 menos 5k y esto entre 2 multiplicado este x a la acá no va a salir un menos creo ¿no? ya ni lo tome en cuenta porque lo que me interesa es el término independiente eso depende de x no depende de otra cosa o sea por x elevado k por menos 1 medio sería menos k medios ¿cuántos estarán volando ahorita ¿no? ¿cuántos estarán volando ahorita? a ver ahora sí tengo x elevado a la cuánto a ver mi más base coloco la base y sumo ¿no? son homogéneos ¿no? abajo 2 en el denominador ¿y cuánto me queda en el numerador? a ver por favor profesor en el x de donde está menos k sobre 2 ¿ya no se coloca el signo del menos x? en realidad debería colocar así mira lo voy a colocar mejor para que no no haya dificultades pues menos 1 a la k debería colocar ¿no? menos 1 a la k por combinación de 18 en k ¿no? solo que si inicialmente no lo puse es que no va a influir en mi resultado ¿sabes por qué? porque lo que me hablan es del término independiente ¿no? y luego me piden el lugar que ocupan o sea depende de x más que nada ¿no? pero ahí está ya menos 1 a la k menos 1 a la k si quiero saber si el negativo se queda o se va va a depender si k es par o impar ¿no es cierto? coloco 2 coloco 2 porque son homogéneos porque recuerden que misma base se suma 90 menos k 90 menos 5k menos k sería 90 menos 6k ¿volaste? ¿escuché que volaste? sí ahí cuando dijo con la combinación ya ahí ya ya vamos a hacerte aterrizar no te preocupes a ver mira esto vamos a hacerlo acá a un costadito ya combinación de 18 en k por x elevado 18 menos k por 5 ¿no? 18 por 5 es 90 menos 5 por menos k es menos 5k sobre 2 agradezco tu sinceridad por ahora mira por un momento solamente quiero que te sentes en el negativo menos 1 a la k pero no yo no sé porque no sé si el negativo es no sé si el k es par o impar lo dejo como menos 1 a la k y sería x a la menos 1 medio por k sería x a la menos 1 medio por k o k medios ¿no? menos k medios ahí está este nos va a dar un número lo voy a pasar adelante menos 1 por combinación de 18 en k y solamente nos quedaría operar estos dos mismas bases colocas la base y sumas ¿no? sumas esto de acá con esto de acá como son homogéneos coloco 2 en el denominador y sumamos 90 menos 5k menos k serían 90 menos 6k y esto es lo que he puesto acá mira ¿de acuerdo? sí, ahora sí ya, muy bien vamos a borrar todo esto ya está ahora yo les hago una pregunta ya lo demás yo no lo voy a copiar ya voy a colocar puntos suspensivos ¿cómo yo hago ¿cómo haría para que solamente nos quede el término independiente? ¿cuánto tiene que ser todo esto? ya lo había dicho pero recalco ¿no? ¿cuánto tiene que ser? cero cero muy bien ahí está cero sería 90 menos 6k 90 menos 6k sobre 2 igual a cero claro muy bien muy bien ahí está ¿cuánto vale el k? a ver 15 15 el k vale 15 ¿ves? me dicen ¿qué lugar ocupa? ¿qué lugar ocupa el término independiente? ¿ustedes qué me dicen? ¿qué lugar ocupa? 16 muy bien excelente ¿quién está hablando ahorita? ¿quién está hablando? yo yo la que no es de en día ¿está un techo? sí muy bien gracias está bien quiero saber quién habla como no prenden cámaras no sé porque si si prenden la cámara claro ahí voy a poder verlo saber quién habla y sale su nombrecito ya gracias gracias el techo muy bien el techo quizás ahí está resaltando bastante por ahí también uno que otro que por ahí participa los demás están en este modo pasivos espero que no son muchas semanas de clase pero espero que se vayan soltando ¿no? muy bien entonces profe ¿pero por qué el término de 16 si me ha salido k igual a 15? profe me confunde que es que tu posición no es k es k más 1 ah cierto profe nos piden la posición la posición es k más 1 la posición es k más 1 k más 1 sería 15 más 1 el término de posición 16 no puedes colocar t sub 16 o puede estar así ¿no? el 16 ¿cómo lo colocan? creo que así lo colocan no sé no sé cómo aparece no sé cómo está ahí ¿no? a ver vamos a ver las claves mejor ah bueno yo me estoy complicando la vida 16 ¿no? el término el término de posición 16 el término de posición 16 ¿qué sería la clave? la D ¿no? la D de drogadicto ¿todo claro hasta ahí? no es alusión personal por ahí cuidado no se vean excelente a ver los varones no participan mucho ¿qué está pasando? antes los varones incluyéndome cuando yo estaba yo era del local de Santanita cuando había pues de la pandemia ya no hay no hay locales todos virtual este aunque han retomado acá en el local central este en Santanita nosotros los varones paso que arrasábamos con todas las con todas este las preguntas no las preguntas este las mujeres casi no participaban mucho aparte que no había muchas tampoco pero acá en los últimos años las mujeres pues se están revelando ¿no? cada vez se participan más y ya las mujeres están así así y me da mucho gusto ya porque eso demuestra que cuando uno practica cuando uno se pone las pilas ¿ves? ahí se ven los resultados ¿no? en este caso agradezco mucho la participación yo sé quiénes están participando pero acá los veo constantemente veo respuestas o preguntas que también me ayudan bastante de de Urtecho Alarcón también participa este a veces Kevin también por ahí tiene parece que tiene buenos conceptos me da mucho gusto aunque lo único que me despuadró es cuando me dijo que tenía que aplicar y me rubé yo no sé si en ese momento este aspiró algo por ahí no sé por qué no sé dónde sacó y me rubé este Alarcón también participa no son muchos pero me ayuda bastante ¿ya? espero que esto se vuelva más masivo no tenga vergüenza en participar a ver ¿cómo haríamos el problema de 7? es agua por si acaso no es ron no se ve ahí se ve la 7 Urtecho ¿te salió? o en proceso techo uy ¿qué pasó? en proceso ya bien este Kevin ¿alguna idea para ese problema? este está más simple que la anterior porque acá ya no tienes que ya no tienes que pasar el exponente el radical como exponente de fraccionero nada este está más sencillo me gustaría darte tiempo para que lo hagas pero no tenemos mucho tiempo ¿alguna idea por ahí Omar? Emily Ramírez ¿nada? ¿nada? ya hay el valor numérico del decimocuarto término del desarrollo cuando x vale un tercio acá hay un error disculpen acá hay un error cuando x vale un tercio y y acá debe ser y es evidente para ustedes pero por si acaso acá debe ser y ahí debe ser y entonces acá a diferencia del problema anterior donde yo tenía que hallar la posición del término ¿verdad? acá me piden el valor numérico para el decimocuarto término o sea que aquí ya empiezo con el término decimocuarto pero antes voy a hacer una modificación porque recuerdan que yo te he dicho que tiene que ser suma ¿verdad? es un binomio suma pero acá dice menos entonces voy a hacer el cambio más por menos ¿no? menos 4y en este caso y todo esto está elevado a la cuánto a ver elevado a la cuánto a la 16 se me preguntan ¿por qué no dice historia literatura? si yo era bueno en geografía sobre todo sería más tranquilo ahorita lo sufren en álgebra ustedes ¿no? 3x más menos 4y ahora sí ya lo armé y todo esto elevado a la 16 ¿no? me piden el término de posición el término de posición el término de posición 16 sería la primera siempre me como la combinación 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 de el exponente que en este caso es 16 en k pregunta ¿cuánto vale k? 16 o 15 16 ¿cuánto vale k? recuerden que la fórmula es k más 1 y lo que se coloca acá es k ¿cuánto vale k muchachos? ¿cuánto vale k? ¿cuánto? 15 claro k más 1 es igual a 16 y de ahí se genera k igual a 15 ¿ves? ten mucho cuidado con eso también a veces cometemos el error colocamos 16 ya fuimos ya pero acá hay un error porque no no es el término 16 si no es el término 14 ¿no? mira que dice del décimo cuarto ¿qué es décimo cuarto? 14 ¿no? ¿y acá sería el k ¿cuánto valdría? el k valdría 13 el k valdría 13 combinación de 16 en 13 ahora sí colocamos la primera base ¿quién es? es 3x elevado al exponente que es 16 menos menos la posición menos menos k ¿no? menos k que es 13 por la segunda base la segunda base es menos 4y por si acaso menos 4y y eso elevado elevado a la k nada más no es k menos 1 es k nada más 13 ya muy bien este sería término 14 término 14 es igual a combinación de ¿me podrían decir cuánto es la combinación de 13 en 16 perdón combinación de 16 en 13 ustedes saben cómo calcular combinaciones ¿verdad? eso lo ven en aritmética y hasta en r ¿cuántos muchachos? a ver 16 factorial entre la diferencia 3 factorial por el segundo que es bueno el que está en la parte inferior 13 factorial ¿no? luego acá le damos forma ¿perdón? ¿3360? ¿3360? ya gracias se va yo voy a sacar algo mágico miren calculadora ¿se ve o se ve? ahí está no, pero es de 560 no te preocupes gracias yo te agradezco bastante por participar 560 ¿no? muy bien eso es para que tengan confianza yo también cuando voy al local al central a dictar presencial a los chicos yo les pregunto y cuando les pregunto les indico el punto así temblando ¿no? ¿por qué tiemblas? yo les digo no te voy a pegar no sé yo no sé si en colegio ustedes les pegan no sé yo que sepa yo no se puede pegar a sus padres si les han pegado pregúntenle a sus abuelitos no te asustes estoy preguntando si no sabes no hay ningún problema yo les digo así ¿no? porque mi deber es que ustedes entiendan ¿ya? o sea no tengan vergüenza en preguntar ya ahora ahora que tengo el término 14 acá yo puedo colocar menos 4 menos 1 elevado a la 13 voy a colocar por acá menos 1 elevado a la 13 el negativo lo separo ¿no? y lo que sí voy a colocar acá es 4G a la 13 ahí está ahora sí evaluamos ¿qué cosa voy a reemplazar? voy a reemplazar el valor de X que vale un tercio y el valor de Y que vale un cuartito de pollo sería término de lugar 14 ya repasamos 560 560 por 3 por X que vale un tercio por X que vale un tercio multiplicado todo esto al cubo por menos 1 elevado al impar bueno te queda negativo menos 1 por 4 por Y que vale un cuarto acá un cuarto a la 13 o sea que te va a quedar esto se va mira se va se va también se va se va 1 a la 13 1 1 al cubo 1 560 multiplicado por menos 1 nos da la respuesta menos 560 ¿ya? a menos que me haya equivocado por ahí en algún cálculo esa sería la respuesta ¿ya? veamos si hay clave acá estamos la clave sería la B ¿no? la B de bebecita muy bien Urtecho Melanie Christine a ver por favor ¿me podrían confirmar los demás? el problema por favor hablen si no han entendido ¿sí? por favor ahorita antes que ya cerremos sesión ¿qué más está complicando en este tema? a ver no sé ¿cómo los podría ayudar más? para que puedan practicar porque a ustedes les falta más práctica ¿alguna opinión por ahí? ¿alguna sugerencia? depende o quieren más problemas no sé yo tengo un montón de problemas la cosa es que lo vayan a hacer ¿no? tengo ejercicio hasta por gusto pero a veces yo envío pero no lo hace ¿no? a veces yo hacía el año pasado ¿no? le dejaba mi número y decía ¿quiere problemas? me escribe y yo le envío porque a veces yo envío así en general y no lo hacen entonces este no no da ganas de dejarles ¿no? ¿alguna pregunta ahí muchachos? por favor ¿todo claro? ¿nunca han hecho a mi nombre de Newton ustedes? ¿nunca han hecho a mi nombre de Newton? ¿no? ah no has hecho tú pero en resumen es lo que hemos visto acá mira te lo resumí en un minuto ¿no? ahora ustedes tienen que tienen que visualizar sus problemas de la de la dirigida y bueno creo que hay similitud vamos a ver vamos a ver miren me gustaría que ustedes mismos intenten hacer a ver por ejemplo acá la 4 lo pueden hacer ¿no? acá está superpuesto pero mira 3m más 14 entre m más 2 igual a 8m más 1 8m más 10 entre m más 1 ¿no? operan en aspa como hice un problema ahí es el valor de m ¿no? y luego ahí es el término el cuarto término ¿no? no olvidar que acá abajo hay que darle forma de menos por menos ¿no? lo pueden hacer trabajo para ustedes acá iguales también ¿no? otro problema con cositas notables solo que aquí ya te dan el número de términos ¿no? 2 perdón D menos 2 entre 2 igual a C tercios esto vale 15 ¿lo pueden hacer también? ahora acá tenemos un problema en la número 6 para aplicar el binomio de Newton ¿no? el primer término es X a la 9 el segundo término es menos X a la menos 1 ¿no? como te piden el término independiente se parece mucho mucho al que más he hecho acá miren acá también nos hablaban del término independiente ¿no? al final lo juntaba y el exponente que nos sale al juntar las variables X lo iguala a 0 similitud muchachos similares este sí la síntesis está bien trabajoso ¿no? estos sí necesitan ayuda pero intentarlo no cuesta mucho y este problema de radicales dobles no es difícil ¿ya? a ver les voy a hacer la número 8 y con eso cierro con esto cierro por favor este disculpen que me esté pasando un poquito más del tiempo pero no quiero este que que ustedes este se se queden con al menos con este problema para que puedan hacer la número 8 de la domiciliaria también tengo quiero necesito que recuerden esta propiedad a ver que sea 8 ya esto es bien simple de descomponer a ver ¿recuerdan cómo se hacía esto? hay un trucazo ¿cuál es? ¿recuerdan? ah alguno me dice ¿qué es esto? ¿no? por ejemplo 100 en 90 esto por si acaso es lo mismo que decir combinación de 100 en 90 ¿ya? es lo mismo ¿ya? es otra representación me estaba olvidando mencionar eso gracias por preguntar ¿quién dijo por ahí? gracias usted me está salvando de varias gracias ya entonces a ver ¿cuál era el truquito muchachos? ¿no se acuerdan? es bien simple miren dos números que sumados te de 8 y que multiplicados te de 15 siempre tiene que haber un 2 ahí siempre 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 entonces acá 5 más 3 te da 8 y 5 por 3 te da 15 ya está si tú encuentras dos números que te sumen y te multipliquen los que están indicados acá esto se descompone automáticamente en raíz cuadrada de 5 cuando es más coloco más raíz cuadrada de 3 de manera sencilla una más creo que sí lo he visto pero me he olvidado a ver una más una más a ver a ver esto acá muchachos hay quien quiere lucirse dos números que sumó a usted 9 y que luego multiplicado a usted de 20 indícame cuáles son esos números por favor 4 y 5 4 y 5 ¿no? por por cuestiones de comodidad siempre coloquen el mayor adelante ¿ya? siempre coloquen el mayor adelante esto saldría raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 4 ¿ya? cuando es menos cuando el que acompaña al 2 veces es negativo colocas menos ¿ya? siempre siempre que vaya adelante el mayor ¿ya? raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 4 ¿no? y como raíz cuadrada de 4 es exacta 2 ¿no? lo cambian nada más ¿ya? eso es lo que voy a hacer en este problema número 8 pero ¿cuál es el problema? ¿qué le está faltando aquí? al 2 ajá pero no hay ¿no? a veces se puede extraer del número que está acá pero no va a ocurrir aquí eso porque el 15 no hay manera de cómo sacar un 2 ahí ¿no? entonces vas a hacer un pequeño artificio por raíz cuadrada de 2 en el numerador y por raíz cuadrada en el denominador ¿no? a diferencia de otros problemas donde solamente me interesaba que multiplique arriba o abajo acá el raíz de 2 quiero que se distribuya aquí y acá también igual pasa abajo ahora ¿qué pasa cuando multiplico raíz cuadrada por raíz cuadrada? coloco una sola raíz cuadrada coloco una sola raíz cuadrada ¿no? ¿no? porque raíz cuadrada por raíz cuadrada coloco una sola raíz cuadrada ¿no? y el que va a entrar a multiplicar es el 2 el 2 por el 4 sale 8 más el 2 por la raíz cuadrada de 15 sería 2 raíz cuadrada de 15 logré logré que apareciera logré que apareciera el 2 ahora sí profesor usted lo malo está cerca de la avenida y encima hay motocicistas no es que tengan algo contra ellos solo que los que están acá son medios pirañones eso es lo malo entonces este esto acá ya lo hice acá ya está o sea que esto ya no me voy a enfocar en esto porque ya lo hice ahora acá el 2 raíz cuadrada por raíz cuadrada coloco raíz cuadrada el 2 multiplica 6 sería 12 menos menos porque es menos el 2 afecta a raíz cuadrada de 35 2 por raíz cuadrada de 35 sería 2 veces raíz cuadrada de 35 ¿cuántos me estarán siguiendo hasta estos momentos? ya tengo miedo de preguntar algo tenemos que hacer ante esa situación porque tienen sería un error sepultar un curso a veces hay que tratar de saber de todo un poco como ya les he dicho la semana pasada porque a veces por una pregunta uno se queda pasa esas cosas no queremos eso raíz de 2 por bueno raíz cuadrada por raíz cuadrada entonces ya hay una sola raíz cuadrada el 2 va a multiplicar a 6 y a raíz de 27 2 por 6 sería 2 más 2 por raíz de 27 sería 2 raíz de 27 ahora acá menos raíz cuadrada por raíz cuadrada coloco una sola raíz cuadrada 2 por 8 16 menos y 2 por raíz de 63 sería 2 veces raíz cuadrada de 63 ahí está ahora sí acá dos números que sumado 8 y te multipliquen 15 serían pues el 5 y el 3 5 más 3 8 5 por 3 15 raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 3 siempre coloque el mayor adelante ya ya está en el otro en el otro sí lo hemos hecho a ver ¿cuáles son los números? a ver sería 7 y 5 ¿no? 7 más 5 12 y 7 por 5 35 ¿no? ya está coloca siempre el mayor adelante raíz cuadrada de 7 como acá hay un negativo mira sale menos raíz cuadrada de 5 ¿no? el paréntesis aquí se puede evitar porque hay un signo más adelante pero cuando hay un menos sí o sí va un paréntesis sí o sí eso es lo que a veces se olvidan los alumnos ya 16 y 63 a ver 9 y 7 ¿no? 9 y 7 9 y 7 9 por 7 63 y 9 más 7 16 ¿no? entonces raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 7 ¿por qué sale menos, profe? porque acá hay un menos por mí ah, cierto no está difícil ¿no? no está difícil el truquito era multiplicar el raíz de 2 porque le faltaba ¿no? ya para 2 y 27 ¿no? 9 y 3 ¿no? 9 más 3 es 12 y 9 por 3 es 27 ¿no? sería raíz cuadrada de 9 coloco más porque acá dice más raíz cuadrada de 3 ya está a ver acá raíz de 5 se va con el menos raíz de 5 acá ten mucho cuidado mira menos ¿he puesto bien? 9 por 3 y 9 y 7 sí ¿no? puesto bien ¿no? o puesto mal está bien está bien ¿no? ya raíz de 9 y este negativo le afectaría acá sería menos raíz de 9 se van también ¿no? se van arriba me queda raíz de 3 más raíz de 7 abajo nos queda raíz de 3 menos por menos sería más raíz de 7 ¿no? ¿qué pasa entonces? raíz de 3 más raíz de 7 arriba raíz de 3 más raíz de 7 abajo ¿qué pasa? se van ¿y cuánto me queda como respuesta? 1 ¿cuánto? ajá me queda 1 ¿ya? eso mismo muchachos por favor yo quiero que lo apliquen que lo apliquen en el problema número 8 de la domicilio es lo mismo pero acá ya no tienes que multiplicar por nada porque mira acá ah bueno lo que tienes que hacer es sacar el 2 el 60 es 4 por 15 el raíz cuadrada de 4 es 2 y ya tienes el 2 acá afuera ¿ves? y te queda 15 ¿no? 8 y 15 igual 5 más 3 5 por 3 ¿ves? y acá igual ¿no? 60 es 4 por 15 el 4 sale como raíz cuadrada raíz cuadrada de 4 es 2 ¿no? en este caso no es necesario multiplicar porque el 20 igual ¿no? 20 es 4 por 5 raíz cuadrada de 4 es 2 ya tendrías el 2 afuera ¿no? la fórmula que ustedes están viendo aquí funciona cuando hay 2 ahí afuera al costado del segundo radical debe haber 1 ¿ya? entonces traten de hacer los problemas que están planteados en la domiciliaria ¿ya? este no sé no sé qué más ya podría hacer por ustedes para que puedan yo esto el resumen lo voy a subir ¿no? ¿qué más podría hacer por ustedes? tienen que practicar lo que viene a continuación ya depende mucho de ustedes ¿no? yo les voy a mandar un videito con algunos problemas para que puedan practicar y a ver también es de repaso son otros problemas ¿ya? ya esto lo visualizo más tarde hay problemas también hay para que puedan resolver bueno hay problemas conforme tú vas avanzando primero aparece el texto sería bueno que lo intentes y si no te sale le das clic para que continúe con la resolución ¿ya? no sé y si necesitan más yo pues este lo que estoy haciendo es grabar videos ¿no? grabar videos y subirlos al a YouTube para tratar de complementar no solamente ustedes sino también otros alumnos que tengo hay que practicar hay que practicar mucho el examen de emisión está cerca ¿no? tenemos menos de dos meses y hay que tratar de forzarse para poder ingresar ¿ya? eso sería todo conmigo si no hubiera ninguna pregunta hasta aquí nos estamos quedando más tarde le subo el resumen y también voy a colocar una calificada en base a lo que hemos hecho hemos hecho ahora ¿ya? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿todo claro? ya listos muchachos a ponerse a practicar entonces nos estamos viendo la la siguiente clase ¿ok? cuídense mucho nos vemos la siguiente clase ¿ya? cuídense mucho muchachos no